¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Suban volumen de Tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romano esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacatá! ¡Ahora digo! ¡Ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tu bla 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 ¡Que sea Tacatá! ¡Que que basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacatá ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Invento una cosa nueva la jao! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! Todo el mundo gritando, ta-ka-ta. Sube el volumen de ta-ka-ta. Mueve tu culito, ta-ka-ta. También el pechito, ta-ka-ta. Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta. Está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela. Y verás, muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe quién lo canta es de La Habana. Ta-ta, ta-ka-ta. Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta. Dale, mamacita, ta-ka-ta. Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta. Dale, mamacita, ta-ka-ta. Dale, mamacita, con tu ta-ka-ta. Dale, mamacita, ta-ka-ta. Dale, mamacita, ta-ka-ta. Dale, mamacita, ta-ka-ta. Mira como dice mi ta-ka-ta. Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta. La gente bailando el ta-ka-ta. Todo el mundo gritando, ta-ka-ta. Súbame el volumen de ta-ka-ta. Mueve tu culito, ta-ka-ta. También el pechito, ta-ka-ta. Que empiezo la fiesta, ta-ka-ta. Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti, mami. Ta-ka-ta. Ta-ka-ta. Ta-ka-ta, bro. Ta-ka-ta. ¡Suscríbete! 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 Por el rap en veille d'art Malgrés les découvertes les sales patron J'ai tout plaqué a la conquête des sales partons Un projet suicidaire Ça passe ou on se casse Et tu nous suicidais Déterminé on part en France en armure Et les plus ters à terre disent qu'on fonce dans un mur Les darts on savent pas ce que je fais Ils disent que je dors Ils pensent que leur fils on ne vit que doigt Sans savoir que ce petit con prépare des disques d'or Et que tous ceux qu'il néglige bat en plus que tort Je sais où je vais sans savoir si je serai le bienvenu Je suis pas invité je suis accompagné d'ovnis Je me dirige vers la gloire Elle est blême bro La musique est une femme à problème Mais putain je l'aime bro C'est ma direction J'ai fêté les plans sans abandonner Ni baisser les bras Plus douvelle, pas très faible Malédiction Dorénavant je fais de l'avance C'est ma direction Ma direction Et fou tu sais tu échoues Dans ta situation Fou tu sais tu échoues Dans ta situation C'est ma direction C'est ma direction C'est ma race